... Queremos darle las gracias a todas y todos que se acercaron hoy al Sindicato Luz y Fuerza para participar de esta charla con el propósito de empezar a generar un debate entre nosotros, las distintas fuerzas y entre los ciudadanos de Mar del Plata con respecto a los tarifazos y la grave crisis energética que atraviesa nuestro país. Nosotros creíamos necesario poder iniciar estas actividades más que nada con una charla explicativa con compañeros que vienen planteando desde hace muchísimo tiempo y con fundamentos acabados y concisos como son los compañeros de Luz y Fuerza con respecto a la situación energética en nuestro país. Es por eso que hoy nos está acompañando el compañero José Rigán, el Secretario General de este Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, Secretario General de la FETERA y Secretario Adjunto de la CTA a nivel nacional, para poder desmenuzar la situación en la que nos encontramos hoy en día. La intención es poder avanzar con una sintética charla a través de José de la situación de la crisis energética y después abrir el debate donde podamos participar todos con distintas consideraciones que tengamos que hacer, resumidas para que podamos participar todos, pero la intención de esto es iniciar un debate y que desde acá salgan iniciativas para poder enfrentar la situación en la que nos encontramos. Así que nada más que agradecerles, agradecerles nuevamente al Sindicato de Luz y Fuerza por permitirnos poder hacer esta charla acá, a los compañeros y las compañeras. Y nada, bueno, José, te escuchamos con muchísimas ansias. Bueno, gracias. Como recién decía Lencinas, el agradecimiento por la presencia de ustedes acá y por la oportunidad que tenemos, porque de alguna manera esto nos brinda una oportunidad y una posibilidad de, sobre todo, hacer un intercambio de opiniones que nos permita tratar de profundizar en un tema que no deja de ser complejo y que fundamentalmente quienes vienen manejando la energía no dicen toda la verdad de lo que acontece ni de lo que sucede y muchas veces nosotros vivimos el impacto, la consecuencia, que la hacen pasar como la causa. Por eso nosotros en la convocatoria establecimos de como un acuerdo poner crisis energética, tarifazos, porque es lo que está hoy en la coyuntura, causa-consecuencia. La verdad que la situación que se genera en el ámbito de la energía hace un tiempo, hasta aparte, hace varios años ya, a nosotros no ha permitido avanzar en el debate y sobre todo en la disputa cultural. Nosotros decimos hace bastante tiempo que estamos en una disputa cultural porque el tema de la energía no es un tema que está a flor de piel, es un tema que precisamente, a diferencia de otros temas, está como secundarizado, como poco importante. Es seguro que todos los que estamos acá, o la mayoría de nosotros, ante otros temas, como puede ser la educación pública, la salud, la niñez, la vejez, rápidamente tenemos mecanismos para actuar, para convocarnos, autoconvocarnos y tomar iniciativa. No sucede lo mismo con la energía, porque hay una cultura que trata de hacernos y convencernos, hacernos creer y convencernos, de que es un tema para los que saben, para los especialistas, para los técnicos, para los ingenieros, en definitiva, en donde la gran mayoría no tiene muchas posibilidades de incidir en la temática. Y nosotros decimos todo lo contrario. La energía es un problema de todos, de todos y de cada uno, y hay ejemplos de que precisamente, a medida en que se entiende la importancia de este tema, hay posibilidades entonces, no solo de participar, de incidir, sino de decidir qué rumbo adoptar en una región, en una provincia, en un país, de lo que hablemos, inclusive en el mundo. Esa cultura que nosotros decimos que confrontamos, es una cultura en la que trata de que la energía no se vea como lo que nosotros entendemos que es, y como lo que está estipulado en el mundo que es. Primero, un valor estratégico, inerudible, a tal punto de que cuando ustedes analicen, si alguien quiere hacerlo en los últimos 100 años, los conflictos bélicos, cualquier conflicto bélico que analicen, detrás de ese conflicto bélico, o está el petróleo, o está el gas, o está el dinero. No hay otras opciones que no sean esas. Porque hay quienes son capaces de invadir, son capaces de matar, son capaces de desestabilizar gobierno, con tal de obtener los recursos energéticos que necesitan para un modelo de producción, para un determinado desarrollo. Y esto, digamos, no es producto de la casualidad, sino que responde a un lineamiento estratégico de carácter global. Por eso, la primera cuestión que nosotros planteamos es que la energía tiene un valor estratégico y que, por lo tanto, no puede estar en manos de cualquiera. La segunda cuestión es que la energía no es una mercancía, no es un commodity. Nosotros decimos, para traer un poquito más a tierra, no es un paquete de yerba, no es un paquete de fideo que vamos a buscar a góndola. Uno cuando va a buscar un paquete de fideo, un paquete de yerba a la góndola, generalmente tiene una opción, elegir dentro de sus posibilidades económicas, en función de su condición económica, puede elegir una marca, puede elegir otra. Y por lo tanto, esa opción la brinda el mercado. Y se presupone que hay distintos precios. Eso no pasa con la energía. Porque por la vereda de cualquiera de nosotros, o por el departamento de cualquiera de nosotros, pasa un solo cable de luz, al cual uno no tiene opción. O está conectado ese cable y no tiene perspectiva. No se puede conectar a otro, porque no existe esa posibilidad. Lo mismo el gas, es un solo caño de gas el que pasa. No hay opciones. Y lo mismo pasa con el agua. Pasa un solo caño de agua. No hay dos, tres, ni cinco al que yo puedo elegir. Entonces, ahí tenemos un monopolio natural. No tenemos opción. Y ahí no está el mercado, eso no es cierto. El mercado es un invento de quienes detentan el poder económico y político, precisamente para apoderarse de lo que es un bien social. La energía no es una mercancía, es un bien social. Es un bien que pertenece, en este caso, al pueblo argentino. Porque además la energía no se siembra, no se produce. No es que uno tira semillas y aparece gas, aparece petróleo, cosechamos agua. Por lo tanto, son recursos que pertenecen al ámbito del que estamos hablando, en este caso, argentino. O sea que tenemos la energía como valor estratégico, como bien social y como derecho humano. Es un derecho humano. Es un derecho humano poco reconocido, se discute. Quizás no es tan valorado como el derecho que tenemos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a la jubilación, etcétera. Pero es un derecho humano. Bueno, sobre todo porque si en pleno siglo XXI, esto lo vengo repitiendo mucho, no estamos en la época de la caverna, estamos en el siglo XXI, si uno quiere tener la perspectiva de una vida digna, acceder a una vida digna, necesita acceder al agua, al gas y a la electricidad. No hay posibilidades de acceder a una vida digna si no podemos acceder a la energía. Por lo tanto, si la energía tiene un valor al que yo no puedo acceder porque no puedo pagar, estoy impedido precisamente de poder acceder a una vida digna. Esto es básico y parece hasta elemental, pero el problema que nosotros vivimos en la Argentina de la crisis energética se produce y se profundiza desde la década del 90 hasta ahora, desde que Menem tomó la determinación, desde el punto de vista gubernamental, de privatizar absolutamente todo, y en particular los recursos energéticos. Durante todo este laxo de tiempo, todas las políticas implementadas y desarrolladas de los gobiernos que han pasado por Argentina, incluido el actual, lo único que han hecho de una u otra manera es mantener, sostener o profundizar ese modelo energético basado en la privatización y lo peor de todo, en la extranjerización. Han puesto todo en manos de los grupos multinacionales, nuestros recursos naturales, nuestro bien social, en definitiva, han puesto en manos de ellos en términos de mercado, precisamente un valor estratégico debería estar en manos del Estado. Y el Estado ha sido un socio bobo, porque las políticas desarrolladas, implementadas y elaboradas por el Estado han sido en función de los intereses de los grupos multinacionales. Ese es el esquema en el que nosotros nos movemos para terminar diciéndoles Entonces, el tarifazo es consecuencia de ese modelo energético. Si nosotros queremos transformar, cambiar, modificar esta realidad, hay que cambiar el modelo energético. Si nosotros solo nos quedamos discutiendo la consecuencia, posiblemente vamos a lograr modificar esta situación, obtener algún resultado, financiación, un precio menor, de manera circunstancial. Pero el problema es que estamos perdiendo la posibilidad de que nosotros recuperemos algo que hemos perdido hace tiempo y es el ser soberanos. Que significa si estamos dispuestos o no a producir petróleo y para qué vamos a producir petróleo. Si estamos dispuestos a producir gas y para qué vamos a producir gas. Si estamos dispuestos a producir oro y para qué vamos a producir oro, que es algo que hoy los argentinos no tenemos ese poder de decisión. Hay otros que deciden por nosotros y por eso vivimos en un modelo productivo extractivista contaminante que pone el centro de la ecuación en cuanto a producción en lo que se denomina normalmente por los economistas la economía reprimerada, en estado primario. Y entonces la megaminería, el fracking, la soja, el monocultivo, la contaminación y así de seguido. Si nosotros queremos modificar este estado de situación respecto de la energía, hay que cambiar el modelo energético. Y finalmente en esa dirección vamos en búsqueda del modelo productivo. Hay que preguntarse por qué Argentina no es un país de desarrollo industrial. Y rápidamente vamos a caer en la cuenta de qué importancia tiene esto que nosotros estamos diciendo. Además, quiero advertir, nosotros no lo planteamos como verdades absolutas, lo planteamos como parte de un razonamiento y un determinado nivel de conocimiento en relación a un ámbito en el que trabajamos, actuamos, y obviamente que esto no es tampoco producto de sabidurías de carácter individual, en todo caso colectiva, y con otros sectores y otras organizaciones que precisamente trabajan también este aspecto que a nosotros nos interesa. Alguien me decía el otro día, un periodista, que yo estaba politizado. Yo quiero aclarar de que no hago política partidaria con esto. Eso quiero que quede claro. Ahora que estoy en ese sentido con una mirada política, no les quepa la menor duda, y lo que intento es tener la mirada política más alta, como decía Agustín Tosco, la más cara, en función de los intereses y las necesidades del pueblo argentino. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de la soberanía popular, hablamos de recuperar la soberanía popular. Por eso hoy nos mienten, antes también nos mintieron, precisamente hablando de los gobiernos. Porque la pregunta que muchas veces se hace hoy, por el problema del tarifazo, es si esto se podría haber implementado de otra manera. Sí, claro que se podría haber implementado de otra manera, porque cuando me preguntan eso, me están preguntando del método. El método de cómo implementar el tarifazo. Bueno, claro, uno puede hacer en forma de shock, uno puede hacer en forma, digamos, gradual, es decir, de carácter promocional, en fin, lo puede hacer mucho más. Ese es el método. Pero no salimos del esquema ni del fundamento de que vamos a pagar lo que no tenemos que pagar. Primera cuestión, que a nosotros nos parece importante para debatir este tema. ¿Cuánto cuesta en Argentina producir un barril de petróleo? En Argentina, producir un barril de petróleo sale entre 12 y 14 dólares el barril, según de la cuenca petrolífera que hablemos. La cuenca más importante es la del Golfo San Jorge, al sur de nuestro país. Ahí donde están los bulgueroni, donde está la British Petroleum, donde ahora está la empresa china, la empresa más importante. ¿Cuánto está en el mercado internacional del barril de petróleo? Bueno, ahora está alrededor de 45, 50 dólares, llegó a estar 30 dólares, estuvo en un momento en 110 dólares, ese era el precio del mercado internacional. ¿Por qué tiene un precio en el mercado internacional el barril de petróleo? Porque se puede acumular. Y hay dos precios fundamentales a nivel internacional. Pero nosotros, resulta que venimos hace más de 3 años desarrollando una política de subsidio con las petroleras, que no tiene ningún sentido que no sea una alta rentabilidad o una rentabilidad extraordinaria a favor de los grupos multinacionales petroleros que terminamos pagando todo el pueblo argentino. Primero, le reconocemos el valor del petróleo a un precio que no se reconoce en el mercado internacional. Se le está pagando entre 67 y 71 dólares el barril de petróleo que se produce a 12 o 14 dólares en Argentina. Primera cuestión. Eso se traslada hasta el precio final. Por eso nosotros pagamos la Nasta los valores que se está pagando actualmente. hay una transferencia en ese subsidio de dinero de todo el pueblo argentino a la empresa petrolera que no sucede en ningún lugar del mundo. Solo sucede en Argentina porque hemos inventado el valor del barril de petróleo criollo porque está por fuera del mercado internacional. La otra cuestión es que en esa misma dirección y con ese mismo criterio actuamos con el gas. Hoy el gas digamos la medida inglesa el millón de BTU en boca de pozo está digamos pagando costando perdón costando en Argentina producirlo 1,9 dólares. Pero se está reconociendo en boca de pozo 5 dólares por el millón de BTU producido por una empresa. Pero viene una resolución del gobierno anterior que todo aquel gas denominado nuevo de una producción nueva se está pagando 7,5 dólares el millón de BTU. En el 2010 el millón de BTU en Bolivia salía 12 dólares. Hoy ese millón de BTU está traerlo de Bolivia está 3 dólares con 10 centavos. Esto es lo que ha pasado a nivel internacional. Los precios han caído. Sin embargo nosotros pagamos el doble o más lo que cuesta producir y lo que tiene un costo para producir de 1,9 y lo que en el mercado internacional en Canadá en Estados Unidos se está pagando entre 2 dólares 2,5 dólares el millón de BTU. Estamos fuera de cualquier pauta de carácter internacional. Claro cómo no vamos a tener finalmente después el precio que tenemos en la factura final. Si lo que se está planteando es precisamente no una actualización de precio. Lo que se está planteando es sostener la rentabilidad extraordinaria para las empresas multinacionales porque el gran objetivo final es Vaca Muerta esa formación geológica que tiene petróleo y gas no convencional pero que necesita que el barril de petróleo esté en 85 dólares para que eso sea absolutamente rentable. ¿Y esto por qué? ¿Simplemente por una cuestión política caprichosa? ¿Simplemente para mantener una rentabilidad? No. Esto es porque nosotros cuando el gobierno anterior decidió expropiar el 51% de las acciones de Rexor y PF no fue ni nacionalizar ni estatizar expropiar las acciones el 51% Rexor y PF y el 49% una parte quedó en manos de los famosos o de los denominados buitres internacionales bolsa que cotiza y valores que cotiza la bolsa de Nueva York aparte de Buenos Aires ahí hay que tener en cuenta que se tomó una decisión política a nivel gubernamental que tiene trascendencia internacional ahí se dejó de estar vinculado a España un país que había comprado YPF prácticamente regalada en época de Menem España que no tiene ni petróleo ni gas y pasó a tener una de las empresas que después a nivel internacional estaba entre las cinco más importantes gracias precisamente a nuestro petróleo y todo el desarrollo que tenía YPF a nivel internacional se decide dejar eso y se decide abrazar a Estados Unidos y Estados Unidos el ariete que tiene a nivel mundial que se llama Chevron y además Chevron tiene el desarrollo tecnológico más importante para la obtención de los hidrocarburos no convencionales y eso responde a una estrategia por parte de Estados Unidos precisamente de tener la energía necesaria imprescindible para su modelo y producción y modelo de vida y además porque Chevron si ustedes miran cuál es su en qué escenario actúa Chevron van a ver que es en todo el mundo y van a ver que en la mayoría de los lugares donde está Chevron hay conflito o hay enfrentamiento biélico ¿por qué? porque la decisión desde que llegara Reagan en su momento a la presidencia de Estados Unidos y Cherney como vicepresidente después fue tener toda la energía que se necesitara precisamente para resolver los problemas de Estados Unidos que así importaba el 70% y hoy con los recursos no convencionales Estados Unidos está en condición en poco tiempo de exportar el 50% de su energía y fundamentalmente disputar el mercado europeo a Rusia entonces no es ninguna casualidad lo que nos pasa a nosotros ni es consecuencia solo de lo que deciden supuestamente aquí en Buenos Aires en la Casa Rosada tiene implicancia de carácter internacional responde a una política digamos que nos lleva inclusiva esta situación donde el acuerdo con Chevron es ultra secreto de manera que la Corte Suprema habiendo decidido que tiene que darse a conocer el contrato todavía se conozca o sea ese es un problema digamos que demuestra si somos o no somos soberanos porque la justicia nuestra ha dicho que tiene que dar a conocer el contrato y hasta ahora el contrato secreto no se conoce pero no hay que ir a Chevron YPF gobierno anterior para hablar de los secretismos vengamos ahora al gobierno actual este acuerdo que hizo el Ministerio de Energía que comanda Aranguren y a través de Narsa compraron gasol y gas pero fundamentalmente gas a través de Chile y que este acuerdo también tiene cláusulas secretas precisamente para que no se den a conocer ese acuerdo que se compró sin licitación y que se termina pagando un 128% más caro que si trajera el gas desde Bolivia entonces digamos que en el fondo para nosotros lo más importante porque permanentemente nos están preguntando los compañeros y las compañeras y obviamente hay razones para que nos estén consultando y preguntando el tema de cómo actuar con el tarifazo nosotros no tenemos duda que hay que confrontar con ese tarifazo no dudamos y además habría que desarrollar todas aquellas acciones organizaciones que nos permitan ir contra el tarifazo el problema es que no nos podemos quedar con eso porque si nos quedamos con eso simplemente vamos a resolver en la conjuntura una situación que no nos permite resolver el fondo de la cuestión y esta es nuestra discusión nuestra discusión es ir en búsqueda de las transformaciones que necesitamos precisamente para que esto sea un servicio público y acá llego al otro problema el otro problema es que la energía dejó de ser hace mucho tiempo un servicio público dejó de ser considerado un bien social dejó de ser considerado un servicio público ejemplo los 14 millones de argentinos que van en búsqueda de la garrafa de gas licuado de petróleo que es la famosa garrafa de cocina que todo aquel que no tiene gas natural tiene que ir en búsqueda de la garrafa la garrafa hoy tiene un valor que es muy alto que es muy caro se inventó la garrafa social no se consigue en ningún lugar o hay que ir a buscarla a lugares donde el común de la gente no puede llegar y la verdad que todo eso sucede porque está en manos del mercado es más las garrafas se distinguen una con otra por el color y el color representa a las empresas ¿dónde está el problema? el problema en primer lugar está en que el gobierno ningún gobierno lo declaró servicio público si lo hubieran declarado servicio público la garrafa tendría un valor un precio establecido por el Estado Nacional por el Gobierno Nacional que debería ser accesible a todo el mundo sobre todo a los que menos tienen porque son los que no tienen gas natural y esa es la primera cuestión la cuestión de fondo que nos permitiría estar en una situación diferente en donde el planteo no es que nosotros queremos que la energía sea gratuita porque también me han dicho eso bueno pero ustedes quieren que la energía sea gratuita no nosotros no pretendemos para nada que la energía sea gratuita lo que pretendemos es que se pueda acceder no queremos que nos suceda lo del continente africano que tiene energía pero su límite de vida es 45 años porque en alguna zona no tienen por ejemplo electricidad ni acceso al gas y por lo tanto la vida tiene límites en la medida que uno no tiene acceso a la electricidad la vida tiene límites en la edad entonces esto no es un invento en el mundo hay 1200 millones de personas que no pueden acceder a la energía y tienen que cocinarse y calentarse con la leña y un concepto poco todavía conocido aquí pero que está desarrollado en el mundo es la pobreza energética y esto tiene mucho desarrollo en Europa porque en Europa hay pobreza energética y una de las bases para determinar la pobreza energética no es la única pero es una de las bases es que los servicios públicos no pueden demandar de nuestro poder adquisitivo más del 10% de lo que ganamos o de lo que ingresa a nuestra vivienda por eso Francia tiene varios millones en pobreza energética Inglaterra tiene varios millones Alemania tiene varios millones y así de seguido por supuesto tienen una política en función de esta situación que les toca vivir donde no solo se toma el valor económico también se toma las condiciones de vida el tipo de casa si es térmica o no es térmica el tipo de iluminación y así de seguido es decir volviendo a la garrafa ahí está uno de los problemas clave para mirar todo el modelo energético que desde que se privatizó se cementó la producción está considerado de interés general por lo tanto está el mercado la transmisión de la misma manera la distribución de servicio público pero como tiene una estructura tarifaria que viene de la época de cabalo a valor dólar eso no se modificó nunca entonces cuando se habla de la tarifa lo que necesitamos es discutir todo el proceso discutir los costos desde la producción hasta el precio final y entonces no va a pasar lo que nos pasa ahora y esto no es producto de las mentiras del gobierno anterior ni es consecuencia de los subsidios del gobierno anterior porque este gobierno también miente respecto a este tema y también subsidia el tema es que ninguno de los dos gobiernos ni el anterior ni este para tomar lo conjuntural podría ir más para atrás han sido capaces de hacer una auditoría a las empresas que recibieron miles de millones de pesos en subsidio que hicieron con el dinero donde lo invirtieron si lo invirtieron en realidad ninguno lo invirtió sino que lo sacó como dividendo anticipado fronteras afuera y nosotros los sindicatos de luz y fuerza mar de plata que tenemos una multinacional como idea en nuestro ámbito del año 1997 tenemos una demanda que nos permite conocer perfectamente lo que estamos diciendo y no tenemos por qué dudar que el comportamiento del resto de las multinacionales no sea exactamente igual al de DEA que es sacar dividendo anticipado permanentemente para girar fronteras afuera a los famosos paraísos fiscales a Suiza y así de seguido entonces ahí tenemos también una de las claves para discutir el tema de la tarifa es discutir los costos de producción del precio final la segmentación eso es la única forma que lo resolvemos es construyendo o reconstruyendo una empresa de carácter social en manos del Estado y de carácter social con integración en la conducción de los representantes de los intereses del pueblo a través de las organizaciones que defienden el medio ambiente que defienden a los usuarios obviamente los trabajadores que nos permita que nos permita tener precisamente la recuperación de la decisión sobre qué hacemos con estos recursos en un país como el nuestro que tenemos pobreza indigencia desocupación nosotros seguimos exportando el petróleo crudo sin valor agregado simplemente porque no tenemos las destilerías incorporadas a la tecnología que necesitamos para producir los combustibles especiales que terminamos importando porque aquí no se producen en la cantidad que necesitamos siglo XVIII portamos el cuero de vacas al lado y le compramos los zapatos a los franceses por eso es importante lo de la soberanía por eso es altamente significativo recuperar el ser soberano es una asignatura pendiente nosotros lo miramos de ese lugar de ese punto de vista y es una asignatura pendiente porque en Argentina no hay ninguna empresa que represente los intereses de los argentinos eso lo tienen los uruguayos lo tiene Bolivia lo tiene Brasil lo tiene Venezuela lo tiene Ecuador Nicaragua en fin de Cuba ni que hablar nosotros no lo tenemos nosotros lo que tenemos todas empresas con bandera diferente no hay una que represente los intereses de los argentinos no hay una sociedad de Estado entonces si nosotros queremos modificar esta situación transformar esta situación lo que tenemos es que hacernos cargo de este tema y nos tenemos que hacer cargo todo y tenemos que obviamente generar comprensión alrededor de una problemática que parece siempre distante que parece que mientras yo apriete el botoncito me prende la luz abra la llave prendo el gas pareciera que no tengo problema hoy seguimos lo que vivimos en Mar del Plata la gran mayoría que tenemos gas natural prendiendo el gas pero en Mar del Plata hay 38 edificios que no reciben ya gas porque no hay capacidad para poder hacerlo nosotros tardamos 17 años en la pelea contra las estructuras gubernamentales para obtener finalmente y esperemos que así se haga ahora pero ya está firmado ya está acordado ya estaremos en otro nivel de decisión por parte del gobierno 17 años para lograr de que se compren los equipamientos imprescindibles necesario para repotenciar la generadora la central 9 de julio que está en Mar del Plata que se necesita desde hace muchos tiempos muchos años que fue aprobado en el 2006 por quien era el presidente de la nación Kirchner pero que nunca se ejecutó y que estamos rodeados con 50 megavatios en Mar del Plata de equipamiento que hacen ruido que contaminan que vibran y que utiliza cada uno de esos equipos de 300 a 500 litros de diésel hoy por hora que pagamos a valor dólar y que seguimos viviendo como si nada pasara esa es la distancia entre el problema que tenemos con el tema de la energía y nosotros y este es el tema que nosotros le llamamos un problema de carácter cultural digamos porque desde allí vienen los recursos que necesitamos para desarrollar cualquier política social que pretendamos porque hablamos de miles y miles de millones de dólares que han tenido fronteras afuera y precisamente una riqueza que es finita que no se recupera y que por lo tanto lo que hoy tiene Argentina deberíamos resguardarlo no solo por el presente sino por el futuro de las venideras generaciones podríamos entrar a hablar ya voy a terminar podríamos entrar a hablar de la estructura tarifaria podríamos hablar de la tarifa estacional de la tarifa social podríamos hablar de los componentes y de las bandas de las tarifas de la tarifa para la mediana y pequeña empresa para el sector rural para el residencial digamos la energía da para hacer un desarrollo mucho más extenso y también eso me parece va a poner en complejidad toda la temática y podríamos hablar de algunas cuestiones que tienen más contenido técnico y no nos parece no decimos que no sea necesario en todo caso forma parte de intercambio de opiniones con aquellos que le interese por ahí quieren mirarlo un poco más detenidamente o ponerle la lupa no hay no hay por qué no hacerlo en tanto y en cuanto tengamos el ámbito solamente quiero mencionar algo nada más para mostrar hasta dónde ha llegado este modelo energético nosotros en el centro sudeste en el tema de tarifa tenemos una tarifa denominada estacional algo absolutamente inconstitucional por donde se lo mire se entiende que un servicio público es algo al que nosotros accedemos en la medida en que lo necesitamos es decir que no estamos obligados a consumir la tarifa estacional se creó para esta zona exclusivamente en 1997 con el proceso de privatización que fue llevado adelante por Dualde y consistía en el hecho de que como esta era una zona turística acá había una cantidad enorme de departamentos y casas vacías durante el invierno entonces como es que no iba a recaudar la empresa privada se preparaba todo para cuando se entregara la empresa privada no se olvide despido aumento de tarifa modificación de las convenciones colectivas a la baja todo se preparaba para las empresas privadas para los grupos multinacionales esto sucedió a nivel nacional y acá como todo eso no le alcanzaba inventaron la tarifa estacional una tarifa para cobrarle a los que solo venían en época de verano ocupar su casa entonces era muy común que nuestros propios compañeros en atención al público le dijeran a esta gente que estaba solamente en época de verano mire si usted no quiere pagar más deje una luz encendida de 40 watts durante todo el año ¿por qué? porque uno pagaba mucho más viviendo en una casa de veraneo que si era residente natural de la ciudad con el tiempo esto se fue modificando se fue modificando la tarifa estacional para que tengan una idea hoy el cargo fijo para una tarifa residencial si no me equivoco creo que está en 16 17 pesos me parece estoy diciendo bien bueno la estacional está en 134 pesos el cargo fijo bueno el que les habla y ustedes fíjense mucho el que les habla tiene tarifa estacional soy residente de Mar del Plata de 1977 fueron cambiando es una discusión que voy a hacer con la empresa pero digo lo digo me tomo como ejemplo porque siendo residente ahora tengo tarifa estacional cuando yo consumo todo el año ¿saben por qué? porque no mantengo el promedio de consumo anual de la misma manera no mantengo un promedio igual en un periodo consumo más que en otro y como en un periodo consumo más que en otro me aplican la tarifa estacional y eso lo están haciendo ustedes también a ese nivel hemos llegado ya no es para el que no habita en la ciudad de Mar del Plata y solamente tiene un departamento y una casa de verano ahora es para aquel que no puede mantener y el promedio no puede mantener nadie porque no hay forma de medirlo y nadie se va a quedar los 365 días 24 horas por día mirando el medidor a ver apagar prender consumimos más no bueno esto que causa un poco de gracia es lo que está sucediendo ahora la tarifa estacional se está implementando y aplicada porque la empresa lo que tiene es un objetivo recaudador cuando a ustedes le dicen y a todos nosotros nos dicen a ver no vamos a imprimir porque vamos ayudemos al medio ambiente ecología para qué vamos a imprimir reciba la factura por correo electrónico hay algún descuento pero la factura se la siguen cobrando igual porque ya está incorporada la tarifa entonces hay muchas mentiras hay cosas que no se dicen y podría agregar otras que demuestran que si nosotros no cambiamos el modelo energético si no somos soberanos no recuperamos la soberanía popular vamos a seguir en el marco de la situación que nos toca vivir gracias muy amable gracias aplausos 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 Gracias.